Buen día, a continuación presentaré nuestro anteproyecto titulado Intervenciones Fisioterapéuticas en Adultos Mayores con Riesgo a Caída y Deterioro Cognitivo como una Revisión Sistemática. Nos encontramos inscritos al Semillero de Patoquinesis y Clínica del Movimiento de la Universidad de Santiago de Cali. Los autores Carina Michelle López Trejos, Jessica Joana Amaya Álvarez, Ana Milena Benavides Tutistar, quienes habla, somos estudiantes de fisioterapia del séptimo semestre de la Universidad de Santiago de Cali, en compañía de nuestra docente y asesora, Lady Tatiana Ordóñez Mora, de la Universidad de Santiago de Cali. Introducción Iniciaremos hablando del envejecimiento, ya que actualmente se considera un problema de salud pública, tanto a nivel nacional como internacional, ya que el cambio en la pirámide poblacional se ha volcado hacia el aumento de esta población. Según el informe de la OMS, en la diferencia entre los índices de nacimiento entre el siglo anterior y el actual, en este momento nacen menos niños al año, lo cual crea un panorama en el que se resalta la población de adultos mayores con mayor visibilidad. También en la Organización de las Naciones Unidas, o la ONU, entre el 2000 y 2050, la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará pasando de 11 al 22%. Este grupo de edad pasará de 605 millones a 2.000 millones en el transcurso del medio siglo. Es decir, que esta estadística destaca cómo la población adulta mayor está en un ascenso en comparación a la población más joven, considerándose, como indicaba anteriormente, un problema de salud pública, ya que el aumento de la esperanza de vida aumenta a su vez la incidencia de enfermedades asociadas a la vejez. Según la Organización Mundial de la Salud, los mayores de 65 años son quienes sufren más caídas mortales, siendo las caídas la segunda causa mundial de muerte por lesiones accidentales o no intencionadas. También hay que tener en cuenta que los cambios a nivel cognitivo pueden ser atribuidos a múltiples factores vinculados al envejecimiento, siendo los factores intrínsecos del individuo que influyen más sobre el devenir de la enfermedad. Entre ellos hablamos de la reserva funcional estructural cerebral, la dotación genética, así como el grado de adaptación a los cambios durante la vida. Teniendo en cuenta lo anterior, mediante nuestro trabajo de investigación en el cual consta de hacer una revisión sistemática en diferentes bases de datos, se conlleva a un análisis a la población adulto mayor de forma integral de dos fenómenos que ocurren con frecuencia, el deterioro cognitivo y el riesgo a caída. En el marco de los estudios mundiales recolectados para realizar la presente investigación, se encontraron autores especializados en temáticas como la prevención de caída en el adulto mayor. A su vez, se considera que el hecho de presentar alguna alteración cognitiva adicional puede agarrar aumento en el riesgo y por ende incrementar la incidencia de la presentación de una caída involuntaria. Los objetivos Como objetivo general, tenemos que identificar los resultados de las intervenciones fisioterapéuticas en adultos mayores con deterioro cognitivo que presentan riesgo a caer. Como objetivo específico, tenemos que identificar las intervenciones fisioterapéuticas efectuadas en deterioro cognitivo a partir de su clasificación. Determinar los efectos reportados a nivel de la función cognitiva en adultos mayores. Determinar los cambios que se presentan a nivel de función física en adultos mayores con deterioro cognitivo y que presentan riesgo a caer. Determinar los cambios a nivel de actividades de la vida diaria en adultos mayores con deterioro cognitivo que presentan riesgo a caer. Determinar los cambios Como metodología, en nuestra primera instancia se estableció una pregunta de investigación con el fin de dar enfoque a lo planteado en el título de este trabajo y desarrollar de una forma adecuada los criterios de inclusión y de la búsqueda para la revisión de artículos. Este trabajo se realiza bajo el direccionamiento de la estrategia PRISMA. Nuestra pregunta fue ¿Cuáles son las intervenciones fisioterapéuticas empleadas en adultos mayores con riesgo de caída que presentan deterioro cognitivo según lo reportado en la literatura? Como pregunta pico y desglosamos así P. Adultos mayores con deterioro cognitivo I. Hidroterapia, ejercicio físico, terapia física, método pilates, entrenamiento orientado a tareas C. Terapia convencional o terapia de control O. Marcha, balance, riesgo a caer, función cognitiva, fuerza, actividades de la vida diaria Luego procedemos a realizar una búsqueda detallada y organizada en las bases de datos de MEDLINE, LILACTS, INARY, SAIDIRE, PEDRO, OTSICKERS, The Cochrane Library, SCOPUS Entre 2000 y 2020 usando los términos de búsqueda o MEDGE tales como Acidental Falls and Age Acidental Falls and Age and Neurocognitive Disorders Intervention and Physical Therapy Speciality And Exercise and Age Entre otros, también se realizaron búsquedas en español como riesgo de caída y adultos mayores Deterioro cognitivo y adultos mayores Los resultados esperados Esperamos encontrar en nuestros estudios Teniendo en cuenta los criterios de inclusión y a su vez determinar los resultados de intervención fisioterapéuticas Más efectivas que contribuyen a la disminución del riesgo a caer en nuestros adultos mayores con deterioro cognitivo Ya que esta etapa de la vida puede determinar en pérdida de las siguientes características Funcionalidad física, independencia personal Y ser causa de invalidez o incluso llevar hasta la muerte Nuestros agradecimientos como indicaba al inicio A nuestra docente y asesora Lady Tatiana Ordóñez por su acompañamiento A nuestro semillero de patoquinesis por toda la orientación que nos brindan para seguir con nuestro proyecto Y a Clínica del Movimiento Gracias por su atención Gracias por ver el video